La mayoría de los productos Apple son compatibles de serie con las redes inalámbricas que se llaman AirPort en el Mac. De este modo podrás conectarte a Internet, descargar contenido de iTunes o imprimir, todo ello sin necesidad de conectar ningún cable directamente a tu Mac. Para saber cómo disfrutar de las posibilidades inalámbricas de tu Mac, es útil tener unos conocimientos básicos sobre los tipos de tecnologías inalámbricas disponibles y cómo funcionan. Wi-Fi es el primer tipo de tecnología de redes inalámbricas y el más difundido. Utiliza ondas de radio para enviar y recibir información y se utiliza sobre todo para acceder a Internet y para transferir datos entre dispositivos sin necesidad de cables. Wi-Fi transmite gran cantidad de datos a larga distancia y se usa para consultar el correo electrónico, navegar por Internet, descargar canciones y compartir grandes archivos con otros ordenadores. Para tener una red Wi-Fi en casa, necesitas una estación base AirPort de Apple conectada a Internet a través del módem ADSL o por cable. Bluetooth es otra forma de tecnología inalámbrica. Transmite datos a distancias más cortas entre dos dispositivos. Probablemente habrás visto que es una prestación frecuente en los teléfonos móviles. Bluetooth te permite utilizar auriculares inalámbricos, pero también se encuentra en dispositivos como teclados y ratones, que permiten mantener el espacio de trabajo libre de cables. Aquí tenemos una estación base conectada a un módem ADSL. La estación base ha sido configurada y ha recibido un nombre. Ahora, cualquier ordenador o dispositivo compatible con Wi-Fi puede unirse a la red inalámbrica y utilizar la conexión a Internet. También hay una impresora conectada a la estación base, lo que supone que todos los dispositivos conectados a la red inalámbrica podrán imprimir sin enchufarlos directamente a la impresora. Es posible conectarse a redes inalámbricas en cafeterías, aeropuertos y otros lugares públicos para navegar por Internet, leer el correo electrónico o celebrar videoconferencias. Algunas redes exigen una contraseña de acceso. Otras son gratuitas y están abiertas al público. Si estás en un lugar donde existe una red inalámbrica, como una cafetería o la casa de un amigo, te será muy fácil conectarte a la red con tu Mac. Haz clic en el símbolo de Airport en la barra de menús. Verás una lista de las redes inalámbricas a tu alcance. Selecciona la red a la que deseas conectarte. Introduce la contraseña si se te solicita y haz clic en Aceptar. Ahora podrás navegar por Internet con Safari, celebrar videoconferencias con iChat, enviar mensajes de correo electrónico con mail y mucho más. Para averiguar qué producto Airport te conviene más, visita apple.com barra es barra wifi.